Bueno, mi gente, después de haber cargado ahí en Celta, pues de haberles hecho el envío. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos pasando aquí por la alcaldía de Punza. Decidí bajar por Albán. Decidí bajar por Albán. Mientras me consignan en anticipo, por este lado Fonsico Cajero, por el otro lado allá de la Vigilada. Más me tocaba hasta la punta. Entonces, mientras me consignan en el anticipo, espero por aquí adelante en el cajero. Por acá sí hay. Entonces aquí vamos atravesando Punza prácticamente. Vamos por toda la principal de Punza. Aquí a mano derecha en este semáforo, ya estamos como hacia el centro de Punza. Si a la izquierda salimos hacia tres esquinas. Allá a la entrada de la calle 13. Derecho a derecho salimos a Bomberos de Mosquera. Después de haber pasado por Punza y más a este lado Mosquera, hacia acá llegamos al parque principal de Mosquera. Va a salir hacia Madrid también. Pero pues yo cojo la variante. Estamos de cuatro horas y media esperando que consignaran el anticipo. Imagínense, cuatro horas y media de vía de perdidas. Ya son las cinco y treinta y cinco de la tarde. Estamos pasando aquí por FAC. Todos los negocios ya vestidos con su bandera de Colombia. Dios permita, lleguemos a esa final. Y que permita más todavía ser campeones de la Copa América. Bueno, en fin, vamos a tener que grabar de noche. Ya no sé, por cosa mía, sino que verdaderamente ahí a veces las logísticas de las transportadoras no palabran. No palabran, pero sí exigen bastante, pero no ponen de su parte. Y aún así le toca aguantarse. Están pasando aquí por FACA. Más exactamente donde era el puente de los abogados. Que quitaron el puente y dejaron un semáforo peatonal ahora. Ya hace años. Le di ahí al decoltán, que es que eso es una... Vean, todos los puentes son re atravesados. Está por dentro del carril derecho para parar. Vamos a aprovechar ya que cogimos el semáforo en rojo. Aquí era el puente de los abogados aquí en FACA. Que eso es de Cartagenita. Aquí más adelante, por este callejón de aquí, es el parque principal de FACA. Ahí adelantico queda el parque principal de FACA. Y ahí hacia el fondo, pues, infinidad de barrios que hay. Hacia este costado también. Bastantes barrios los que tiene aquí FACA TATIBA. Municipio de la sabana occidental de Bogotá. Bueno, y aquí es como la entrada de cuando uno viene subiendo a la cordillera. Por Albán y Sasaima y eso. Acá es el primer pueblito. El primer pueblo. Es bastante grande. Aquí FACA TATIBA. Ya después de aquí de FACA TATIBA, ya empezamos, ya llegamos al alto de la tribuna. Y empezamos a bajar hacia... Hacia Villeta. Bien, gente, ya después de salir de FACA, como saben, como en videos pasados, vamos llegando aquí al alto de la tribuna. Pero aquí al alto de la tribuna, que es muy costoso parar a despinchar, parar a engrasar. Todo es muy costoso para acá, para una turco. Ahora después de mejorar un 20 mil para una engrasada, del alto del trigo cobran 14 mil. Bueno, pues para el que quiera ahorrar algo, ¿no? Ya como está este trabajo últimamente, cualquier peso sirve. Yo prefiero esperarme y mando graduar frenos y hacer el mantenimiento así que toca hacerle de carretera en el alto del trigo, que sale mucho más económico. Siempre entre cosas y cosas alcanzo a ahorrar 12 mil pesos, 15 mil pesos, que sirve para el almuerzo de mañana, desayuno de mañana. Bueno, muy caro eso ahí. Es como me pasó la vez pasada. Que íbamos a andar a lavar el carro ahí en Fontibon. Los que conocen Fontibon, de pronto me van a llevar la razón. Ese lavadero que es como un nuevo, ahí en la 106.17, el que es Carwise, creo que llaman, que es rojo. Entré a lavar el carro y no me lo lavaron, porque estaba sucio. Imagínense. Creo que solamente en Colombia o solo en ese lavadero pasa. Bueno, es solo en ese lavadero, la verdad. Pasa que no me lavaron el carro porque estaba sucio. O sea, imagínense. Yo le dije al señor, yo le dije, no, pues ya vengo, vengo a pasar allá al frente, al lavadero al frente, que no laven. Y vengo para que me lo termine de lavar ya cuando esté limpio. Lástima eso, porque imagínense, se daña un lavadero. Ay, y otras cosas que me sacaron fue que el carro no lo subían en el gato, cuando yo ya había visto carros de estos encima de ese gato, lavándolos. Yo me metí ahí pensando que era bueno, pero imagínense. Ahí el lavadero rojo, ese es la... de la 106.17. El asiento 6 que lo llevó uno a la esquina de Duquesa. Ahí donde hacen aceites y manteca y eso. Ahí me pasó ese incidente la vez pasada. Bueno, y la vez pasada cuando venía, cuando me quedé sin frenos allá de Ibagué, que se me olvidó comentarles en el en vivo. De Ibagué, al llegar a Bogotá, no encontré un solo monta llantas, un solo taller para poder arreglar eso. Ya los talleres que habían en Granada no me quisieron colaborar. Porque ya estaban... Pues ya unos ya estaban cerrados y unos donde había gente que ya habían cerrado el taller, entonces que no. Entonces me topaba subirme así, o lo mismo, sin frenos. Porque me encontré donde poderme desbarar. Bueno, gracias a Dios, no pasó a mayores y aquí vamos ya otra vez para abajo. Entonces aquí bajando al van. Bueno, el carro, como les dije, por el ahogo está bajando en cuarta. Me bajan en cuarta. Este sector aquí de al van. Bien inclinado que es. Entre curva y curva. Bastante descenso. Aquí al van. Bajando aquí el alto de la tribuna. Para llegar hacia al van y bien abajo llegar a Villeta. Ya de Villeta empezará a subir al alto del trigo. Esta carretera bajando estaba buena. Estaba buena, buena la carretera. Lo único canzón de por acá es que es muy habitual encontrar muchas tractómulas. Muchas tractómulas siempre se congestionaba harto en algunos sectores. De al van hacia abajo hacia Sasaima, hacia Villeta, es más corta de las rectas. No hay tantas rectas aquí, así como acá, que le podía dar paso al compañero con la direccional. Allá, así es mucho más curva tras curva, entonces es más más difícil adelantar del peaje de Jalisco hacia abajo. Bueno, lástima, no había les podido grabar siquiera a esta hora a esta hora saliendo aquí, salía a las 12 y ya debería ir llegando mínimo al dos y medio. Mínimo, mínimo al dos y medio Puerto Boyacá. Pero bueno, las cosas pasan por ahí. Lo importante es que vamos bien gracias a Dios. Y continuamos bajando. Allá a una hora de hora y cuarto de llegar a Villeta. Pero miren estos paisajes acá nomás saliendo de Bogotá. Estos árboles. Bueno, acá arriba mucho eucalipto se ve. Bastante eucalipto. Acá empezando a bajar la tribuna allá a lado y lado. Esos árboles de eucalipto. Y acá continuamos en el descenso. Tenemos que bajar hacia allá. hacia allá tenemos que bajar ahí al borde de la montaña. y más adelante. La carretera muy buena. Aquí otra casa entre la montaña. y todo en bajada todo en bajada hasta llegar a Villeta. Ya de Villeta ya empezamos a subir el alto del trigo. El alto del trigo bajamos a Guaduas. y estoy averiguando a ver si ya había por el Corán para bajar por Guaduero. De la última vez me tocó subirme por Honda porque había un derrumbe un derrumbe gigantesco que tapó los cuatro carriles. Los dos bajando y los dos subiendo. Bueno, por acá siempre hay que conseguir fresas por aquí cultivan mucha fresa. Mira, ahí talando árboles para sacar la madera. Todavía se ve todavía la tala atrás. Todavía hay mucha gente que ve desde la madera. Ojalá que así como talan siempre. Bueno, esa es la la montaña, un muro que se ve ahí antes de llegar a Bogotá cuando uno viene en avión. Esa pared que se ve ahí. Bueno, aquí un poquito más abajo ya vi en dos los últimos rayos que nos va a dar el día de hoy. 10 de julio la alcanzamos a ver ahí Albán, la panorámica de Albán. Albán que es curioso, siempre no alcanza a bajar algunos metros sobre el nivel del mar y es más frío que Fanta. Más o igual de frío que Fanta. Aquí en Albán. Ya calor se empieza a sentir por allá, Sasaima. Sasaima todavía estamos como a 40 minutos a este ritmo bajando. Cuarta y a 30, a 40 kilómetros por hora. Paso lo a ojo sin pisar el freno. Bueno, como les digo siempre hay que bajar con precaución. Vimos a quien viene adelantando y pues ahí voy a adelantar el compañero porque línea segmentada desde ahí puede adelantar ya que cuando la línea segmentada está en el lado de uno se puede adelantar cuando está en el lado contrario como ya donde terminamos no se puede adelantar o sea el compañero estaba adelantando bien de pronto dirán algunos que iba en contraria pero no es una parte para uno poder adelantar ya que es como una semirrecta aquí al cruce a la izquierda hacia la sierra hacia la población del Terigo aquí a mano izquierda pero ahora sí se ve la montaña bien de frente bueno aquí es uno que otro ganado más casetas así que venden frutas y plantas y de todo allá se va poniendo un poquito más plano la vía igual en bajada pero menos inclinado el descenso igual tener precaución como lo vieron siempre hay alguien que va a querer adelantar y eso es cuestión de que lo hacemos todos yo siempre he visto que cuando alguien adelantando y se lo encuentran así de frente es como si el que se lo encontrara de frente en vez de frenar acelera más como si él se fuera a un viaje de Bogotá cartagena de escolta detrás de una mula todo el camino sin adelantar sin invadir el carril izquierdo así sea haciendo doble línea continua es cuestión de que todo el mundo lo hacemos es la verdad no sé por qué hay gente que critica tanto eso de pronto debe ser que nunca ha manejado o no conoce la carretera o solamente viaja dentro o solamente lo que les voy a decir acá cuando la doble línea se pone así segmentada en el costado mío es donde pueden adelantar ya cuando pasa la segmentada al otro lado es cuando pueden adelantar de allá para acá porque están iniciando recta esto siempre tiene que adelantar empezando una recta no terminándola porque ya usted va a llegar a un punto ciego donde no va a ver quién viene allá para acá entonces apenas usted vaya terminando la curva y ve que tiene la distancia y el carro le da la potencia para poder acelerar y meterse hacerlo no hacerlo ya cuando a mitad de recta que ya vea que se va a terminar la recta y va a empezar la curva ya mejor esperarse a otra recta porque usted no ve quién viene en la curva de allá para acá por lo menos rectas así que son extensas acá donde está el sensor de velocidad pero pues no solamente como un sensor porque cámara 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 no es de foto de tensión no es pero es un sensor que le dice a una que velocidad va vamos ahí vamos a 30 km por hora acabamos despacio sin afanes ya que traigo siempre bastante peso traigo 5 toneladas pero siempre bien en altas en estivas entonces me toco amarrarlas al furgón y puede que en una curva muy pronunciada no me aguante el amarre que le hice y se me desbarante la esquiva se me rompo el producto y ahí es donde empiezo a perder plata yo porque me tocaría pagar y por afanes ya me hicieron perder 4 horas los de la transportadora ya que ya ni por más que acelere las voy a recuperar ya llevarla con calma más bien enseñarles estas maravillas de paisajes que se ven por acá a unos escasos kilómetros de Bogotá bueno aquí vamos a encontrar un primer ingreso hacia el van aquí después del sensor de velocidad tres curvas abajo vamos a encontrar un primer ingreso al van aquí a mano izquierda y aquí vuelve a empezar como el descenso más pronunciado acá en este pedacito aquí hay como otro ingreso me acuerdo mucho estos ingresos cuando estábamos en pandemia eso es 2021 2020 sí que fue pandemia los taparon con con tierra con recebo cuando eso de que las las poblaciones se querían o sea no querían dejar entrar personas que no fueran de la misma población cuando eso cuando era algo así como en Springfield cuando le pusieron la en los Simpsons cuando le pusieron la copa de cristal porque tenían un virus algo así los pueblos eran así ponían barreras de lo que fuera de escombros de tierra de lo que fuera para que no entraran personas ajenas al pueblo que no vivieran dentro del pueblo cuando eso que todo era según el portador del virus y en algunos casos así lo fue creería yo a mí me dio eso el COVID como unas 4 o 5 veces creería yo los síntomas nunca confirmado porque nunca me fui a un médico no me acuerdo en ese tiempo nosotros los transportadores fueron los únicos que seguimos trabajando llevando el sustento pues para lado y lado pues arriesgándonos nosotros muchos compañeros que se fueron a causa de eso y seguir trabajando pues no estar en contacto con constante riesgo con el virus muchos compañeros transportadores que nos dejaron a a causa de eso bueno y a mí me dieron muchas veces los síntomas de quedar sin mucha tos congestión nasal dolor en el cuerpo dolor en los huesos que no 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 muchas veces me dio eso y ya era cuestión de la droguería de no aspirin analgésicos y ágale eso ya se convertía en gastos más del carro en el en el viaje y así gracias a Dios eh viaje viaje de prácticamente toda la pandemia nada más lo a mayores maneras hay un pésame por todos los que nos dejaron todos los transportadores que nos dejaron a cociente a causa de eso bueno aquí estamos en la báscula de de albán una báscula de albán que llevamos con 10.570 10.570 menos 5.300 que pesa el carro vamos con 5.270 kilos de peso 5.270 kilos de de peso que llevamos hacia cartagena indias vamos directo vamos a ver cómo está esa trocha de bosconía yo creo que esta ruta me va a hacer bastante larga la quiero hacer así para que nos quede bien detalladita actualizada la ruta al sol ya la he hecho como unas 4 veces pero bueno siempre varía algo siempre cambia algo entonces la vamos a hacer así larguita yo creo que en unos 2 tramos unos 2 pedazos bueno ya después de aquí de pasar la la báscula más adelante vamos a encontrar el desvío acambado que les mencionaba esta mañana del incidente que me pasó que me toco que me varé con un carro que maneje la única jack que me ha salido mala verdaderamente es la única que me ha salido mala pero por el cuidado todos los carros son buenos pero eso depende del cuidado del mantenimiento que se le haga si uno no le niega plata al carro cuando lo está pidiendo el carro va a aumentar el daño y puede que ese daño daño otra cosa más importante entonces hay que incrementar más y hay que incrementar más y ya cuando usted va a querer arreglar el carro ya es una cifra exagerada que ya así como dicen algunos sale más barato comprar un carro nuevo que arreglarlo lo bueno es hacerlos los mantenimientos a tiempo los cambios de aceite la mitad que son para estos carros los frenos estar pendiente de frenos de bandas de todo para que el carro le funcione bien no ande brillado en carretera avalado pagando desbares exagerados porque en carretera cuando usted se avala lo único que ven pero depende de la región pero para mí que me ha pasado de la mata para allá ya el Cesar para adentro que es la costa ya abusan abusan bastante de que lo den a usted parado lejos de la casa y ellos tienen el arreglo pero se lo van a cobrar tres veces más de lo que lo van a cobrar en Bogotá entonces un buen mantenimiento en la casa del carro del automóvil cuando vayan a salir a vacaciones un buen mantenimiento de frenos alineación todo el aceite todo pero por donde van los vehículos de allá es hacer el desvío para bajar hacia Vianí hacia San Juan hacia Canvao bien abajo ya Armero de ahí para abajo nada descenso bastante inclinado eso sí curva tras curva más curvas que por acá que por este lado por donde vamos hermoso atardecer el de hoy hermoso atardecer el de hoy hizo un día muy muy bonito hoy en Bogotá para las indicaciones de que vayamos a ser campeones y logremos llegar a la final de la Copa América y entonces lo que les decía buen mantenimiento usted en su casa pagando precios justos yendo a la estanzuela yendo no sé al 7 de agosto donde consigue todo económico más que todo en la estanzuela pero la estanzuela es más de camiones que de automóviles aunque he visto bastante automóvil desbararse por allá va a salir usted relajado a un paseo solamente preocupándose por que su familia la pase bien que no hay nada más aburridor que usted salir de paseo con su familia y que el carro empiece a molestar eso le arruina el paseo desde el que va manejando hasta el que va durmiendo en ocasiones le toca bajarse a empujar entonces todo eso es cuestión de de hacerle un buen mantenimiento y no pagar cifras exageradas en carretera bueno aquí ya vamos a llegar al próximo peaje al peaje de de Jalisco para este carro vale como 20 mil pesos el automóvil vale como 15 mil vamos bajando y ya cada vez más oscura la carretera nos va a pasar igual que en la ruta pasada los que vieron en el túnel de la línea que siendo las 6 y media de la tarde y el día estaba así ahorita son las 6 y cuarto y el día aún está así clarito 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 está el día entonces nos va a pasar que yo creo que ya llegando a Villetas y ya vamos a encontrar total oscuridad después de pasar el peaje de Jalisco vamos a encontrar aquí un hotel nuevo el grande hotel 89 39 39 un hotel nuevo que hay acá bastante grande parqueadero bien grande también para tractomulas yo creo que así como acá en tractomulas le deben tener piezas es un hotel ahí nuevo aquí antes de llegar al van acá ya bajando hacia Sasaima primero Santa Inés Santa Cecilia y ya más abajo llegamos a Sasaima una salida bastante sola solamente hubo trancón ahí en el cruz de Cartagenita la glorieta esa que desvía hacia así para y yo entro hacia Cartagenita para coger hacia acá y es como un embudo ahí porque viene toda la doble calzada desde Bogotá y termina ahí en la entrada de Cartagenita entonces es como un embudo que tiene ahí esa población ya cada vez más oscuro ya encendimos las luces del carro para bajar ya a Sasaima bueno mi gente ya sobre los 1200 sobre el nivel del mar ya llegamos aquí a Sasaima ya falta descender otro poquito y llegamos a a Villeta vamos aquí a Sasaima que se hace más como en operaciones anteriores el ingreso estaba atrás hay otro más adelante pero aquí hacia la derecha bajando hacia Villeta hacia la derecha aquí a la montaña ya como se pudieron dar de cuenta ya ni siquiera a Villeta alcanzamos a llegar ¿qué Sasaima ya nos toquió la noche estamos a 20 minutos a 8 minutos para las 7 de la noche 7 minutos para las 7 de la noche después de pasar ya por Villeta estamos subiendo aquí al puente de la que es de la autopista Medellín de la que va para la veja y vamos llegando empezar a subir el alto el trigo bueno de para hacia hacia Villeta la carretera es muy buena pero de Villeta subir al alto del trigo si está muy mala la vía subiendo al alto del trigo está muy muy mala subiendo sentido billeta alto del trigo está muy mala la vía en el sentido que vamos mejor dicho hay muchos huecos voy a tratar de grabarlos pero pues tengo que ir concentrado en no coger uno pero la vía subiendo al alto del trigo si está muy mala desde aquí es desde billeta mucho bache incluso aquí saliendo nomás del pueblo mientras el hecho que tiene policía subiendo peor todavía aquí no va subiendo la verdad es que no pude grabarles porque me tengo con las dos manos en el timón para sostenerlo para que no se vaya para lado pero acá subiendo hay bastantes huecos nada que arreglar esa curva de de los del San Luce Real aquí a subir al alto del trigo como tres curvas la curva completamente a la derecha está muy deteriorada toca impedir el carril izquierdo para poder subir bien para no tener que parar algo así como esto que se ve acá entonces subiendo el alto del trigo si está muy muy feo la vía la vía esperemos a ver cuando volverán a arreglar este pedazo porque esto lo pavimentan a jarras pero como siempre le echan es como a serrín a esa vía no le echan pavimenta sino a serrín durará medio año y ya se empieza a bañar otra vez una vía con tanto tráfico pesado como lo es esta y le echan un pavimento muy muy mal y ya las tres horas que salimos las ocho de la noche llegamos aquí al alto del trigo de billeta para acá si había bastante carro y más esta carretera tan mala que está subiendo siempre me demoré harto subiendo el alto del trigo de unos cuarenta minutos media horita después ya las ocho y media ya llegamos aquí a guaduas villa guaduas en la tierra de la pola vamos a poner a brincar este bueno vamos a brincar porque no sé cuánto va el partido y lo si cuando estoy viajando nadie pone estados del partido y hicieron gol no hicieron gol cuanto el marcador nada ah bueno bueno entonces aquí ya pasando aquí por los romederos de guaduas donde el de la masivos ahí más adelante la bomba bueno por aquí después de salir de guaduas vamos a llegar a la glorieta la morena a ver si vamos por el coral la verdad es que no puedo averiguar si está abierta o no está abierto yo creería que sí aunque sea yo creo que estará en contra flujo el carril izquierdo que fue el menos afectado en el derrumbe pero no sé la verdad y en donde no sea así me tocaría pagar dos peajes para llegar a río negrito 915 mil ahí en el del bicentenario para llegar a onda y el de la variante puerto salga la dorada que vale 25 mil prácticamente sería pagar 8 mil pesos más de peajes esperemos a ver si está abierta va más rápido incluso es mejor bajar por por jugadero más rápido se baja bueno en estas 5 toneladas que llevo tengo bajar un poquito más despacio va más lento pero no sigue cerrado aquí en la glorieta la morena aún sigue cerrada aquí la vía hacia Guaduero imagínense como es de lento la infraestructura vial que tenemos nosotros en Colombia que un derrumbe de unas piedras por muy grande que sea el derrumbe dura meses en una vía deshabilitada una vía de 80 kilómetros que hay alrededor de 80 kilómetros que hay de aquí de la glorieta a la morena a bajar al puente del corán por la ineficiencia de una de la infraestructura vial que maneja nuestro país no sé si es la concesión pero verdaderamente es así en todo lado en todo lado si se cae un puente dura años para volverlo a instalar si es un derrumbe dura meses para volver a habilitar una vía tan importante como lo es eso y más que está esta vía alterna va a durar más tiempo todavía pero así es los que manejan la infraestructura vial de nosotros los colombianos desde que el peaje es que ni siquiera el peaje iba a decir que desde que el peaje esté pavimentado no pasa nada pero es que ni siquiera los peajes de aquí de la costa los del sector de santander hay de el de la gómez el de aguas negras el de sambito esos peajes toca pasar en trocha para poder pagar esos peajes ni siquiera los peajes ni siquiera cumplen con eso bueno entonces aquí vamos subiendo el alto de la mona el alto de la mona que era antes de que hubiera la vía de guaduero allá la ola de calzada la ruta al sol uno todos los carros siempre se se iban por este lado aquí por el alto de la mona así como vamos ahorita prácticamente estamos devolviéndonos en el tiempo después de avanzar nos vamos devolviendo en el tiempo la visión del alto de la mona que en sentido guaduas alto de la mona es mucho más cortico el trayecto son como 8 kilómetros 8 o 9 kilómetros de subida ya para bajar hacia el otro lado si ya son como 23 25 kilómetros para llegar al peaje del bicentenario y ahí ya más adelante puerto ojota y onda tolima creo que puerto ojota es cundinamarca y ya pasando el río ya pasando el río magdalena ya entramos al departamento del tolima que es onda que es ahí pegadito lo mismo pasa con flandes y girardot gracias al suscriptor que me comentaba la vez pasada que me hizo falta ese pedacito estaba diciendo que melgar era tolima y girardot era cundinamarca igual carmen pica la tolima y girardot cundinamarca y me hizo falta decir que flandes era tolima porque está antes del río magdalena antes de llegar a girardot muchas 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 gracias al suscriptor que me dio ese aporte muy bien de no saber la zozura de no saber cómo que el partido solamente saber el tiempo del reloj yo creo que ya se acabó pero no sé más no sé cómo habrá quedado no sé nada si nadie publica nada y tras de que por acá no hay señal en esta montaña por ahí vamos ya vamos bajando bueno algo de esta montaña que siempre me han dicho que cuando está muy muy despejado se alcanza a ver el nevado del ruiz desde aquí desde la montaña desde aquí se alcanza a ver el nevado del ruiz donde está bien despejado y preciso en esta montaña aquí el alto de la mona bajando hacia hacia onda que es solo casetas casi no hay casi no hay casas menos el alto el trigo subiendo y bajando hay casas y hay que hay gente viendo el partido pero pastelados y no sé los perdidos ya pasó un compañerito de una una tractómula pero no sé si ganamos no sé como que sí quedamos campeón como que sí quedamos vamos a la final y así nos enteramos por los transportadores no paramos nosotros nunca paramos ya acabé de mirar y quedamos finalistas somos finalistas de la copa américa gracias a dios si no nos le meten mano al partido contra argentina somos campeones sobrados tenemos mucho más equipo que argentina eso es lo lindo de la selección colombia que une verdaderamente a todo un país ya como saben seguimos derechos después del puente después del peaje del bicentenario vamos de esa oreja y cogemos en sentido contrario hacia Girardot ahí por Nariño esa ruta la pueden ver completa esa carretera es bien extensa desde aquí hasta llegar a Girardot la pueden ver en la ruta de Santa Marta Granada Cundinamarca cuando cargamos el contenedor con el carro carrozado que teníamos pero aquí continuamos en la fila hasta es bastante raro mirar tanto carro por este lado siempre se manda uno que otro incluso yo últimamente ya nadie se estaba mandando por aquí por esa resolución que tienen ahí de pasar por Puerto Salgarí La Dorada de carros de más de 5 toneladas que no pueden entrar al pueblo simplemente simple y llanamente negocio para tener que poder obligado la variante de 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 dichos pueblos negocio que tienen acá esos dos pueblos para para no entrar de igual forma es una carretera nacional que toda la vida se ha usado pero ahí tienen los policías haciendo comparendos si uno se mete por ahí carros que aparezcan en la tarjeta de propiedad con más de 5 toneladas de carga de de qué capacidad esto va a gastar en la jugada y me tercieron por la por la variante y dicha variante que roban a los camioneros cuando no se meten por ahí ya después de pasar la entrada de Puerto Bogotá hacia Honda que ya lo pueden ver en la ruta esa que les mencioné de Santa Marta Granada con Irabarca ya a las 10 de la noche llegamos aquí a la a la otra glorieta ya para recoger el puente nuevo de Honda de mano derecha la salida hacia Cambras otro pueblo allá más hacia adentro la pegaba la montaña tomamos la glorieta y seguimos derecho vamos a salir hacia Guarinocito hacia Guarinocito y hacia Puerto Salgar y La Dorada bueno mi gente ya después de haber pasado por La Dorada a Puerto Salgar ya llegamos por aquí a Río Negrito ya más adelante aquí el cruce hacia Puerto Triunfo hacia la ciudad hacia Medellín por la ruta 60 bueno esta vía aquí uno que otro hueco pero pues muy buena en muy buen estado ya es la una de la mañana vamos a ver si paramos a dormir allí más adelante en Puerto Boyajá que ya la la transportadora me está exigiendo que pare de dormir pues vamos a a ver donde buscamos un sitio bueno para dormir no para dormir atrás en Río Negrito porque la verdad pues para pagar hotel para tres horas no aguanta y lo otro es que para dormir entre el carro en Río Negrito hace demasiado calor entonces en Puerto Boyajá es un poquito más fresquito vamos a mirar a ver dónde podemos orillar a dormir ya bastante sola la noche como les digo a la una de la mañana entonces vamos a ver si dormimos hasta las cinco de la mañana pensaba dormir hasta las tres y arrancar a las tres pero uy es que esas tres horas de uno arrancar cuatro, cinco, seis de la mañana mientras amanece son larguísimas se me hacen larguísimas y ya al mediodía ya uno otra vez va con sueño quemarlos a esa hora de tres de la mañana durmiendo solamente ahorita tres horas la verdad es que uno no hace nada prefiero es mejor seguir de largo que engañar al cuerpo durmiendo esas tres horas ya durmiendo tres horas que sea parar a las tres y levantarse una a las seis si es mucho mejor porque se separa y ya está de día ya la luz del día le ayuda a uno los ojos y es como si hubiera dormido casi toda la noche pero trasnochar y levantarse de madrugado la verdad es que se levanta uno más desorientado que trasnochar toda la noche entonces vamos a levantarnos para las cinco y media a seis yo creo la carretera hasta el momento muy buena el único pedazo malo es ahí subiendo el alto del trigo bajando está muy bien y uno que otro hueco ahí por el alto de la mona pero muy buena la vía no uno que otro res alto uno que otro bache pero bueno la diferencia de como era antes esta ruta del sol la ha mejorado mucho bueno mi gente ya es para haber dormido cuatro horas bien dormidas ahí en el dos y medio ya iniciamos ruta hacia hacia Cartagena bueno aquí ya tres minuticos después de pasar por el dos y medio que pertenece aquí a Puerto Boyajá un corregimiento de Puerto Boyajá el dos y medio el dos y medio que es un cruce importantísimo acá el puente de Puerto Boyajá para ingresar hacia hacia allá ahí en el dos y medio que es un cruce para llegar a Chiquinquira como ya se los había dicho gracias a un suscriptor que me mencionó que esa ruta existía pronto en alguna ocasión la podremos tomar una villa como angóstica bastantes curvas pero nos transporta ya hacia más adentro de Boyajá del departamento de Boyajá por aquí ya continuamos hacia el peaje de Sámbito bueno ya más adelante de Puerto Boyajá antes de llegar al peaje de Sálpito a Puerto Servies hemos encontrado toda una doble de calzada ya en muy buen estado en ambos sentidos bueno el trayecto ese de de San Pedro de La Paz al llegar al cruce de Puerto Berrío la carretera que es en sentido contrario si está ya empezándose a deteriorar como antes pero de resto hasta el momento muy bien la carretera muy buena la doble calzada ya que cuando era la trocha el sol ya estaba muy muy buena por no salir a pasear a la costa en un automóvil ya puede salir uno más tranquilo como les venía diciendo el peaje de pasar aquí el peaje de Sámbito la vía no un poco deterioró pero por ahí están haciendo la doble calzada porque continúe la vía hasta hasta San Pedro de La Paz continúe la vía en doble calzada ya saliendo de San Pedro de La Paz ya hasta llegar a al cruce de Puerto Berrío que son 15 minutos es doble calzada ya ahí entramos al contraflujo de desde ahí desde el cruce hasta salir allá a La Gómez hasta el peaje de La Gómez que ya hay doble calzada otra vez a tres horas ahí fue donde quedamos parados la vez pasada pero un día muy muy bonito que nos empieza a alumbrar hoy aquí ya pasando por San Pedro de La Paz que podemos encontrar por aquí restaurantes y una que otra cafetería y ya aquí ya al terminar el vuelo para salir hacia al cruce de Puerto Berrío a esos paisajes que se fueron a salir de San Pedro de La Paz muchas haciendas granaderas para de San Pedro continuamos en vía bidireccional ya más adelante es el la entrada de de la doble calzada pero por aquí también muchos pozos petroleros todavía por aquí ya al ingresar a la doble calzada que en buen sentido la que está ya empezando a anteriorarse así como antes que tiene unos huecos grandísimos es la calzada en sentido contrario ya otra de los huecos que habían grandísimos por andar están volviendo a destapar y es lo que no hace mucho que habían arreglado esa vía por ahí unos huecos impresionantes bueno aquí ya la doble calzada uno que otro va ahí ven uno que otro bache el sector más complicado es el de la izquierda de la izquierda pero está bastante ya el deterioro se ha estado aumentando por ese carril de allá por ese en el sentido que vamos uno que otro subí baja pero pues ya es cuestión de la de la montaña así como ese que acabamos de pasar las montañas que hay sobre la vía no es totalmente plano siempre hay una que otra subida así como ya de Puerto Araujo a llegar a Puerto a llegar aquí a Barranca Bermeja hay bastantes subidas y bajadas es un qué un pedazo muy montañoso que si es de llegar ahí hasta hasta La Gómez que ya en La Gómez vuelve a llegar una coma al plan ya le tire mostrando más adelante mientras tanto aquí ya aproximándonos a llegar al cruce de de Puerto Berrio otra carretera hacia Medellín para entrar por el norte antioqueño bueno aquí más adelante ya se más huecos más baches cada vez más cerca de llegar al cruce en el momento están escobando los separadores en el costado de la vía pero ya casi llegando aquí al cruce ya es el carril que vamos ya otra vez empiezan a salir más huecos de ese pavimento malo que le echan a la vía la verdad yo creo que es esa igualmente que en el alto del trigo acá nada están reparchando pero yo no sé por qué en una vía tan de tráfico pesado como es esta y tan importante que conecta a Bogotá la capital del país con la pasta práctica y con Medellín el alto del trigo le echan ese pavimento tan malo de cual forma pasa con eso yo creería que si le echan un pavimento bueno o hacen las cosas medianamente bien no tendrían que estar haciendo el doble trabajo cada vez que se va deteriorando eso cada ratito esa vía ya se está rompiendo los mismos pedazos que reparchan ya al rato a los meses ya otra vez está otra vez dañado creería yo por el pavimento malo que le echan aquí ya 500 metros a 300 metros de llegar al fin de la doble calzada que volveremos a encontrar hasta llegar al peaje de la Gómez de aquí allá dos horas en sentido bidireccional aquí ya vamos a llegar al al puente más adelante de del desvío para Puerto Berrío hacia Cisneros a entrar allá por Bajosa y la Tota como acaba en Antioquía a entrar allá por Bello a ver aquí la veía un poquito rizada pero pues a diferencia de los yo creo que si han ido y mirar los primeros vídeos que hice de la Ruta al Sol van a encontrar una diferencia una gran diferencia a lo que era esa trocha a lo que es ahora ahora en detallero pero pues por el mal material que le he hecho pero a la vida si le han trabajado pero le trabajarán bien no le ahorrarán tanto en material la vida estaría muy buena pero aquí está la salida de los que vienen de allá de Puerto Berrío que van hacia Bogotá es el puente de los que salen de Puerto Berrío que van para la costa de igual forma el mismo puente hacia la oreja para los que venimos hacia este lado y vamos hacia Puerto Berrío ahí por allá ahí por donde está el puente ahí por arriba y aquí salen los que vienen allá de Puerto Berrío o sea aquí hasta Puerto Araújo fue media hora a llegar a Puerto Araújo ya entramos así bidireccional no quiero trobar ahí ven pero buena la vía con el ganado y demás cultivos que se ven ya más hacia adentro de la carretera bueno acá está vía que es de varias subidas y vadas hay que tener precauciones en la adelantada que aunque sea recta una bajada como estas alcanza a tapar una mula completa en la pendiente hay que tener precaución cuando lo va a adelantar de no confiarse de la recta de que no se ve porque pronto pues cuando usted ya terminando la montaña asombe la tractomula así como está asomando esta acá la montaña está para la mula y ya se alcanza a ver a escasos metros de donde viene hay que tener precaución en la adelantada está por aquí se empieza a ver como montar llantas y uno que otro taller de mecánica general bueno 30 minutos después del cruce llegamos aquí ya a puerto arabojo y donde está el desvío después del río Cararé en el desvío hacia Cimitarra Santander hacia Landa Suri Vélez llegar a Barbosa Santander esa ruta ya la pueden encontrar desde el canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!